Bien, Hugo Omar Cañón, qué decir de Hugo como amigo de tantos años, pero sobre todo, sí tengo que decir, como se mencionaba en su currículum, que en esos difíciles años en los que las leyes de obediencia de vida y punto final estaban en plena vigencia y los indultos comenzaron, el fiscal Cañón desde Bahía Blanca se opuso y se opuso firmemente allá por el año 1989. Por ello es muy querido por algunas corporaciones muy potentes en Bahía Blanca, cariño que ha heredado quien ayer nos acompañaba, el juez federal Alejo Ramos Padilla, que también está sufriendo las consecuencias del ejercicio independiente y valiente de la jurisdicción en crímenes de lesa humanidad. De las muchas anécdotas que podría contar como presentación, hago referencia a una allá por el año 2001, no había forma de que el juez Juan Guzmán Tapia de Chile, que investigaba a Pinochet en Chile, y yo que lo hacía en España, pudiéramos tener relación. Si hablábamos, le recusaban. Si teníamos algún contacto, lo hacían también. De modo que buscamos una fórmula, un territorio neutral, que fue en La Plata y con los buenos oficios de Hugo, en donde estaba el archivo de la Comisión de la Memoria, provincial de la Memoria, y allí pudimos conocernos, darnos un abrazo y decir que, bueno, que a partir de ahí, si había recusación, explicaríamos que el conocerse dos personas que investigan hechos de jurisdicción universal no necesariamente es una causa de recusación. Él nos va a hablar de los riesgos, de las propuestas que se formulan, que obviamente, como el ejercicio de toda jurisdicción y como esta mañana también ponía de manifiesto el juez Zaffaroni, pueden concurrir. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ante todo, tengo que agradecer a Baltazar la presentación, por supuesto, pero más que nada la amistad. Una amistad que nació a partir de la primera presentación que hicimos en tu juzgado, cuando acá había impunidad. Y lo que no contaste respecto a esa anécdota de La Plata de 2001, es que dijiste que cuando vas a algún lugar, alguna catástrofe se produce. Y a los pocos días que te fuiste, renuncia a De la Rúa. Así que quedó esa anécdota de que el causante de la ida de De la Rúa fue Baltazar Garzón. Bueno, a mí me movilizó mucho varias cosas, recién lo acaba de decir la colega, la conferencia del querido Raúl Zaffaroni de hoy, y en la videoconferencia de ayer con Julián Sánchez, que nos dio un panorama bastante negativo de todas las consecuencias que se pueden dar en función de esta confrontación con el poder real. Y eso me llevó a pensar, por ejemplo, las grandes dificultades que ha tenido y tiene el tratado de Roma, es decir, la generación de la Corte Penal Internacional y la postura que Estados Unidos adoptó respecto a este Tribunal Internacional. Recordaba ayer cuando hablaba Julián respecto a la intervención de Hillary Clinton, que el esposo Bill Clinton fue el que firmó el tratado de Roma sobre el filo del cierre a fines del año 2000, creo que fue el 30 o 31 de diciembre, y junto con él Israel también. Pero ese proceso que teóricamente era un acompañamiento a esta Corte Penal Internacional, luego cuando asume George Bush, al poco tiempo, en 2002, se produce un hecho insólito que es pretender borrar esa firma del presidente Clinton del tratado de Roma, anular la firma del anterior presidente e inclusive iniciar una campaña enorme de presión para lograr la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses, no solamente de los soldados y las tropas, sino de los ciudadanos en general e inclusive de los contratados y tercerizados que trabajaran para cualquier dependencia de los Estados Unidos en cualquier ámbito del mundo. Y desde ahí comenzó una ofensiva enorme a Naciones Unidas, se amenazaba o se amagaba con transferir fondos o no transferir fondos de los que Estados Unidos debía en función de aceptar o no aceptar estas inmunidades, e inclusive lograron que se garantizara inmunidad durante un año, hasta 2003, con estas maniobras, y luego comenzaron a realizarse tratados bilaterales con diversos países del mundo, con gran cantidad de países del mundo, no sé la cifra a la que habrán llegado en total, pero la constatación que hice anoche, allá por 2011, en más de 60 países, de convenios bilaterales a cambio de inmunidad para sus ciudadanos, como dije, tropas y contratados, y en relación a la ayuda militar que Estados Unidos proveería. Y aquellos países que se negaron o resistieron a esto sufrieron consecuencias severísimas, como por ejemplo el caso de Costa Rica, que mantuvo su dignidad y sufrió consecuencias enormes con restricciones presupuestarias, falta de asistencia de la que le proveía Estados Unidos para formación de los policías, etc. Con todo esto, y analizando este manejo que también ayer Julián decía en la videoconferencia de lo que Hillary Clinton contra la voluntad de los generales norteamericanos hizo en Libia, por ejemplo, de un poder que él describía como más poderoso si llega a ser presidenta en el caso de asumir en reemplazo de Obama, sería un poder más poderoso que el de Obama, estamos ante una situación realmente grave que recién una colega describía respecto a este poderío que es de Estados Unidos y que es de las grandes corporaciones que inclusive manejan el poder real del mundo, más allá de los propios gobiernos que circunstancialmente estén representados por alguna figura. Esta es una cuestión que tenemos que tener en cuenta que somos, en esta movida que estamos realizando, unos pequeñísimos personajes que queremos incidir a nivel internacional desde principios, desde una ética, de una defensa de valores, que si uno analiza ese panorama es para abrumarse diciendo que va a ser una misión imposible. Y frente a esto, pensaba en casos como fue nuestra propia trayectoria en la realización de los juicios que hicimos acá en Argentina. Y un planteo que me hacía la hija de desaparecidos y hermana de un chico apropiado que no creía en la realización de la justicia acá en Argentina, ya por el año 2004-2005. Y yo le decía que lo que era acompañar los juicios era una apuesta por la vida frente a aquellos que habían apostado por la muerte. Y entre esas dos alternativas, sin saber cuál iba a ser el resultado, en qué lugar se colocaría ella y finalmente se colocó en el lugar de acompañar la justicia y llegó un momento culminante como fue la sentencia de 2012 que condenaron a los padres que desaparecieron, a los represores que desaparecieron a sus padres y eso fue de alguna manera un logro que es, por supuesto, parcial porque aún falta reencontrar a su hermano. Con esto quiero significar que el trayecto a recorrer es incierto, absolutamente incierto y con altas probabilidades de no obtener resultados concretos. Pero es como le pasó a Baltazar cuando comenzó con los juicios en la Audiencia Nacional en los casos de Argentina y Chile. También hoy recordaba que se habló en el diario El País que era un brindis al sol, una utopía, algo disparatado. ¿A quién se le ocurriría poner en movimiento piezas que estaban en el plexo normativo y que sin embargo, por desidia, por desinterés, porque a nadie le importaba, nadie lo había articulado y puesto en movimiento? Y circunstancias coyunturales que quizás, como dijo Saramago también en algún curso de verano, sería quizás porque se cumplían los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Inglaterra o Gran Bretaña necesitaba hacer un gesto que esto se diera a la detención de Pinochet y al trámite y demás, por lo que fuere. Pero una serie de confluencias de factores habilitó que el mundo fuera diferente a partir de esta articulación del principio de jurisdicción universal que lo hizo el juez Baltazar Garzón y el acompañamiento que le dieron todas las víctimas, las organizaciones sociales y todo el mundo en general que miró como una alternativa superadora a esa posibilidad de impunidad que se daba en el caso Pinochet. Con esto quiero decir que también acá, y estamos en peor coyuntura, creo, por lo mismo que decía Zaffaroni hoy, con un poderío económico concentrado a nivel mundial, con las grandes corporaciones que manejan los hilos del poder, que hay campañas mediáticas con esos medios de comunicación que también describía Zaffaroni y que pertenecen a esas propias corporaciones, con esa imposibilidad de acceso que decía Dolores recién respecto a las cuentas bancarias. Todo un manejo internacional que lleva al estrangulamiento de países como, por ejemplo, en el caso de Grecia, que no solamente le quieren imponer condiciones, sino además producir una humillación a países para que se arrodillen frente al poder real que dice lo tenemos nosotros. Frente a esto, estamos haciendo un planteo y un desafío gigantesco, pero a su vez peligroso por lo mismo que decía Zaffaroni hoy. También si se va a focalizar y a quedar solamente en la parte débil de la relación, que es la vulnerable, frente a cualquier avance que se pueda realizar en el ámbito de las actividades jurisdiccionales que se puedan desplegar en cualquier país del mundo. Y en ese sentido, creo que el espacio que se dio y que lo han resaltado tanto ayer y hoy respecto a la Argentina, respecto a Buenos Aires, a los juicios que se han dado, creo que nuestro país ha dado un ejemplo de que se puede recorrer un camino. Y creo que Latinoamérica también en este sentido ha dado un ejemplo de que se puede recorrer un camino en esta dirección, de ponerse y plantearse frente al imperio con ciertas condiciones de autonomía e independencia. Acaba de votarse hoy en Naciones Unidas por 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones, esta declaración que se propuso a raíz de la actitud y actividad de los fondos buitres para poner una limitación a este avance de las finanzas internacionales para la asfixia de los países más vulnerables. Y no es casual que los que votaron en contra sean países como Estados Unidos, como Israel, como Alemania, como Inglaterra. 11 países, ese grupito de países que perdieron esta votación, pero tienen un poder, un poder muy fuerte con el cual hay que confrontar. Y un poder que también ayer se hablaba en la Biblioteca Nacional, esta descripción de lo que significa el avance del imperio en nuestros países. Se hablaba en la Biblioteca Nacional que hay ciertos márgenes mayores que en otras épocas. Se han desplegado gran cantidad de bases militares de Estados Unidos en todo el mundo. Ayer también lo decía Julián en la videoconferencia. Pero pese a ese despliegue hay gestos de dignidad como por ejemplo el de Ecuador de hacer salir a una base norteamericana de su territorio y lo ha logrado. Se hicieron algunas presiones muy fuertes, una magia de golpe de Estado a través de las policías y sin embargo eso se logró. Otro ejemplo que se daba ayer es lo que intentaron con Bolivia de partirla en dos con la zona sojera y rica del este y dejando a los pobres en el oeste. Algo que Evo Morales advirtió y expulsó al embajador norteamericano en un gesto también de dignidad y autonomía. Creo que estos ejemplos, más los que hablaba ayer el Procurador General de Ecuador respecto a esta posibilidad de que del UNASUR, del CELAC, en este espacio de Latinoamérica generemos algo que posibilite que los más débiles en esta relación como son nuestros países en relación a los poderes centrales podamos articular estos principios que estamos elaborando y que se comenzaron a desarrollar hace un año y medio en Madrid para poder instalar esta idea de la jurisdicción universal pero con esta finalidad de no apuntar al vulnerable sino al poderoso, a ese invisibilizado que como ya lo dijo un juez que rescató su memoria de acá de la Argentina, Salvador María Lozada, hace 40 años había que descorrer el velo de las personas jurídicas acá hubo una quiebra de una empresa que se llamaba SWIF pero dijo el juez Lozada descorramos el velo y veamos quién está detrás de la SWIF y detrás de la SWIF estaba la multinacional del TEC y extendió las consecuencias de la quiebra a esa multinacional del TEC luego vino el golpe de estado del 76 esta pulseada de poder se va a dar permanentemente el mensaje que quiero dejar y que rescato de este encuentro, de este congreso tan importante, tan fundamental para los que apostamos por la vida es que militemos militemos fervientemente estos principios para llevarlos en defensa de los más vulnerables y confrontando con ese poder real que quiere manejarnos Gracias Gracias Gracias, Hugo Ese es el sentido de estos principios partiendo de esa experiencia acumulada partiendo de esa realidad de que aparentemente siempre se ejerce la jurisdicción contra el más débil de la SWIF